Música Que cariño lo hace Antonio, venga Vamos otro poquito más, eso Eso es Venga esa izquierda Dante Venga la izquierda Dante Venga esa izquierda Dante Venga la izquierda Dante Venga la izquierda Dante Antonio hijo Dale un poquito más de paso Vamos aguanta aquí la primera eh Eso Bueno, bueno la izquierda Dante Venga la izquierda Darte un poquito más de paso ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Llamas cuanto quieras, capatá. Vamos obediente a lo que manda el capatá. Más pasos. Un poquito más de paso, Seba Así nos vamos ya los tíos, vamos a estar en el trabajo Obediente siempre mi padrino Más avanzado, más avanzado Ahí los tíos Más avanzado ¡Qué bueno! Tío arriba, el pecho es pa'lante y pa'arriba No nos quedamos dormidos, ¿no es? Vamos, papi Más avanzado Más avanzado Más avanzado, el pecho es pa'lante y pa'arriba Más avanzado, el pecho es pa'lante y pa'arriba Te llaman la boca a boca, te ves. Te estoy llamando a poca poca. No, 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 no. Así es, pregate, hombre. Poca poca, que hay que ir. Me pague de frente. Vámonos, chulo. Un poquito más, vámonos. Para esa atrás. Para esa atrás. ¿Qué es la atrás? Siempre las uñitas, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 No salida de caldo, hijo. No estoy bradnt. Madre gente. Madre gente. Madre gente, Madre gente. Madre gente. Madre Ary. ¡Qué arte tenéis! a la izquierda atrás a la izquierda atrás a la izquierda atrás Dale el paso, Carlos. Por la izquierda alante, Carlos. Para la izquierda alante, Carlos. Para la izquierda alante, Carlos. Bueno, para el salto. Bueno, para el salto. Alparo. Dale el paso. No, no, no. Dale el paso, Antonio. Dale la izquierda alante. Dale la izquierda alante. Dale la izquierda alante. Más a la izquierda delante. Menos pasos. Venga a la izquierda delante. Bueno. Un poco más a la izquierda delante. Bueno, a la izquierda delante. Bueno. Vamos arriba. Vamos arriba. Vale, paso, Carlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Carlos, ¿eh? Bueno, Carlos, vamos a salir de casa ahí abajo, ¿eh? A izquierda delante. A izquierda delante. Vamos a salir de casa. Vamos a salir de casa. Otro de frente. A izquierda delante. A izquierda delante. Vamos a salir de casa ahí. Vamos a salir de casa ahí, que ya estamos ricos. Más a la izquierda delante. A izquierda delante. A izquierda delante. Es arma ahí atrás, ¿eh? A izquierda delante. A la izquierda. Bueno, pararse. Pararse. Tento en la rampa, ¿eh? Vamos a darle que está ahí. Vamos a darle que está ahí. Vamos a darle que está ahí, cariño. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Sigue de frente. Sigue de frente. Sigue de frente. Sigue de frente. Y se está aguantando un poco. No, no. ¿Estamos arriba? Bueno, va a estar seguido. Venga a la derecha, adelante, por favor. Tienen que ir a la puerta. No se quiere ir a la izquierda. ¿Vale? Que va la derecha. No se quiere ir a la puerta. ¿Vale, otro? No es donde se'm a... Bueno, no se le requested. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Bueno, a la derecha. Un poquito a la derecha. Un poquito a la derecha atrás. La derecha atrás. Un poquito a la izquierda adelante. Bueno, ¡aguantarse! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quietos ustedes, guía, hasta que recojamos un salto! Si me despejáis la puerta, me reconozco. ¡Vamos a la trasera! ¡Alto! ¡Muy poco a poco de frente! ¡Un poco a poco! ¡Venga a la izquierda, ok? ¡Venga a la izquierda! ¡Venga a la izquierda! ¡Más a la izquierda! ¡Voy! ¡Otro un poco más a la izquierda adelante! ¡Más a la izquierda adelante! ¡Voy! ¡La izquierda atrás! ¡Voy! ¡Voy! ¡Un poco más avanzado! ¡Cállelo! ¡Un poco nomás! ¡Un poco más a la izquierda adelante! ¡Un poco más a la izquierda adelante! ¡Controlármelo santo, eh! ¡Bueno! ¡Voy! 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 Guallo a aguantarse! ¡Venga a la trasera tierra poco a poco! ¡Une! ¡Voy! Venga a la izquierda alrededor! ¡Quierta adelante! ¡Es 얘기 самом! ¡Cállarse la boca! ¡Venga a la izquierda! ¡Venga a la izquierda adelante! Venga de frente más a tierra, a la trasera, callarse la boca, hombre. Seguimos, seguimos, seguimos igual, seguimos igual, seguimos igual. Bueno, aguantarse, poco a poco, poco a poco. Eso, izquierda. Bien, tranquilo usted, tranquilo usted. ¿Estamos? Venga de frente, poco a poco. ¿En qué conoceека? Renate. Continuamos. Vamos, vamos. Venga, Ly쪽에, Venga, Gracias. Gracias. Gracias.